You got it cause it's going down Todo lo que quiero eres tú Muy, 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 muy buenas tardes ¿Cómo estás? Te saluda Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual Que el día de hoy El día de hoy Vengo en vivo Levanta la mano, levanta la mano El que sabe que es andar en vivo Mándanos un whatsapp Y dinos si tú sabes lo que es andar en vivo Acá Walter se ríe Eso significa que él sí sabe lo que significa Tú sabes lo que significa andar en vivo Si lo sabes, escríbenos al 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69 69, platícame Tú sabes lo que es andar en vivo Nadie por acá nos dice en Facebook que también Yo creo que son de esas cosas que debes de hacer al menos una vez en la vida De verdad De verdad verdadera deberías de intentarlo así como que para aunque sea para saber qué es lo que se siente Aunque sea para tenerlo en tu currículum de vida Inténtalo ¿Sabes lo que es andar en vivo? A ver, a ver quién nos da la definición a través de nuestro Facebook Y pues sí, así vengo en vivo Entonces hoy vamos a tener un programa Yo quiero que sea un programa divertido Es el último programa antes de Navidad Y hoy estamos, este, nos estamos dedicando a promocionar Dilo y Déjalo Ir Entonces voy a empezar precisamente también invitándote a Dilo y Déjalo Ir Que es este proyecto, ya lo sabes tú Donde un grupo de psicólogos Estamos con la mejor disposición para ti Dando acompañamiento terapéutico En esta ocasión En esta ocasión es bien importante que pongan atención Porque lo vamos a hacer únicamente los dos últimos días del año Únicamente sábado 30 y domingo 31 Solo los dos últimos días del año vamos a estarlo haciendo Entonces vamos a estar en el Parque Teniente Guerrero Este, bueno, ustedes que son mis íntimos siempre les digo la verdad, ¿no? Pues todavía no tengo el permiso Pero yo espero, este, tenerlo Para poder estar con ustedes Vamos a estar sábado y domingo 30 y 31 En el Parque Teniente Guerrero Ahí, este, un grupo de psicólogos va a estar disponible para ti Para que platiques, para que compartas aquello que te esté preocupando Que esté obstaculizando tu bienestar Y que puedas iniciar el 2018 de una forma distinta Pues ya, ya se está haciendo el movimiento Ya están los psicólogos listos Todos tienen experiencia Incluso previamente en Dily Déjalo Ir Por lo que esto es garantía De que vas a estar con un especialista Que va a poderte dar las herramientas Para que resuelvas este tema en tu vida Y que tengas un 2016 diferente Ese ya fue Pero si en el 2016 te atoraste O en el 2017 te atoraste Pues bueno, ¿qué onda? Caíle para que el 2018 sea distinto, ¿no? Oye, a ti también te sucede que cada vez que cambiamos de año Como que te tardas en aprenderte el nuevo año Último día laboral Oye, es que todo mundo en las oficinas Que aquí vamos a estar, ¿verdad, Walter? Oye, Walter ¿Vamos a estar aquí en Navidad y el primer del año? ¿Tan godines somos que vamos a estar haciendo eso? ¡Oh, Walter! Sí, sí, da huite, pues Sí, da huite Es más, por eso Para los que somos godines Y para los que son jefes Se van a ir de vacaciones Definitivamente hoy es el último día ¿Qué onda con los intercambios? No, 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 no Yo es que luego me andan regañando Por platicar los chismes Pero, híjole, acabo de saber De un intercambito que es así como Todos tenemos Todos tenemos Esas experiencias extrañas en algún intercambio ¿Cómo te fue en los intercambios de este año? Platícame ¿Te fue bien? ¿Te gustó lo que te dieron? De regalo, por supuesto ¿Te gustó? Eso de que luego dicen No, es que no inventes Es que yo le puse muchas ganas Lo envolví Mira lo que me dieron ¿No? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue con tu regalo? Platícame el chisme Platícame Ya sabes O sea, ya sabes que yo aquí estoy de ardilla Yo, que no Tú sí vas a tener aguinaldo ¿Verdad, Walter? Tú eres un godines con aguinaldo No, yo soy godines sin aguinaldo Y sin intercambio Porque a mí no me inventaron No me invitaron a ningún intercambio este año Entonces no tengo ninguna experiencia Que platicarles Platícame tu experiencia Porque, pues bueno Hoy están Todo mundo Que si con el intercambio Ay Hoy andan todos lados Así que, que Ay, es que hoy es el último día Vamos a vestirnos de suéteres feos ¿No? Entonces platícame esas historias Vamos compartiendo Dime qué regalo te tocó ¿Te gustó? ¿No te gustó? Porque hoy Vamos a dedicarlo A platicar de los regalos de Navidad ¿Ya tienes tu regalo de Navidad? ¿Ya lo compraste? Regalos sexys Que puedes regalarle a tu pareja Es el tema de hoy Si no tienes tu regalo Te vamos a dar algunos consejos Pero yo sé Que ya tuviste alguna experiencia de regalos Quiero que me la compartas Seis ochenta y dos Treinta y cuatro Cincuenta Seis diecinueve Seis ochenta y ocho Dos mil y seis Seis cuatro Uno, dos, tres Sesenta y nueve Sesenta y nueve Ya les hice muchas preguntas Oye, ya les pregunté Que si saben lo que es estar en vivo Ya No, ir en vivo Llegar en vivo a trabajar Sería la mejor forma de formular la pregunta ¿Verdad, Walter? Es como Cuando te vas en vivo a trabajar Esa es el El concepto que le venimos manejando hoy El concepto que usted va a aprender En el programa de hoy Es cuando te vas en vivo a trabajar Y ¿Qué onda con los chismes? Con los regalos de intercambio Que ayer me empezaron a platicar Les dije Vamos dejando lo de los regalos para hoy Hoy sí es día para platicar de regalos Pero antes de platicar de regalos Yo sé, yo sé Los viernes Los viernes a todos les gusta Porque los viernes Tenemos La posición De la semana La posición de la semana se llama El tornillo Ella Recostada al borde de la cama O de la mesa Con sus piernas Flexionadas A un lado de su cuerpo Y él De frente Comienza la penetración Al tiempo Que mantiene las piernas De ella Cruzadas Las recomendaciones Es que en esta posición Se utilice para mujeres A las cuales le cuesta trabajo Lograr un orgasmo ¿Por qué? Pues bueno Porque así habrá más fricción La presión que ella podrá hacer Al estar con las piernas De esta forma Va a mejorar La fricción Pero también Va a generar Que la penetración Pueda ser más profunda Por eso Te sugerimos Utilizar Esta posición Que se llama El tornillo Esa Esa Es la posición De la semana Hola Facebook ¿Cómo están? Platíquenme de sus intercambios ¿Cómo les fue En sus intercambios? En sus regalos Este Ahora vuelvo Ahora vuelvo Tengo que ir por papel Al baño Vuelvo eh Contamos con servicios De retrato familiar Y fotografía publicitaria No dejes en tu memoria Esos momentos Captúralos con nosotros Agenda tu cita Al 664-225-0400 O en nuestro Facebook Garage Photo Studio Hoy muchos traemos La camiseta Bien puesta por México Y en las próximas elecciones De 2018 Capacitaremos A más de un millón Cuatrocientas mil personas Que contarán Los votos De las Y los mexicanos Trabajar como supervisor O capacitador Asistente electoral Es poner mi granito de arena Para seguir construyendo El México que quiero Únete y participa En la organización De las elecciones Del primero de junio Porque mi país Me importa Te invito a trabajar En este gran equipo Infórmate en INE.mx Instituto Nacional Electoral La recompensa del día La recompensa del día es Pierna de cerdo Con hueso congelada A 29.90 el kilo Así es Pierna de cerdo A 29.90 Esta navidad Cumple tus deseos Y multiplica Corro con soriana Soriana super Solo 22 de diciembre Cuidado en mitad En el cociente Consulte restricciones Eh, 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 eh Decidí que no me gustó Este labial Ah, gracias Carmen Pero ya me quitéis El labial Porque estaba como Muy evidente Entonces me van a Platicar de esos Intercambios ¿Qué lograste? Eh 12 del mediodía Con 18 minutos Continuamos con más Aquí en tu espacio Íntimamente con Roberta A través de RCN 1470 La radio que te escucha Y nos vamos A la información del tráfico Para ti que cruzas La frontera San Isidro 25 puertas están abiertas 140 automóviles Del lado izquierdo 500 En las filas Ready Lane 90 en la Sentry 300 cruce peatonal Otra y 11 puertas 120 autos En carriles regulares 500 Ready Lanes 25 en la Sentry 150 cruce peatonal Ya, qué diferencia ¿Verdad? Eso me gusta más 18 centígrados Por una Navidad feliz ¿Me van a platicar De esos regalos? RCN 1470 La radio que te escucha Buscas placer Íntimamente con Roberta Llama al 682-3450 Y de San Diego 619-882000 Platíquenme de su regalo Platíquenme, platíquenme De sus regalos Cómo les fueron los intercambios Historias de intercambios Es el día de hoy No necesariamente de parejas Ahora que si me quieren platicar De sus historias De intercambio de pareja Pues claro Aquí también podemos Escucharlos Aquí al cliente Lo que pida Y hoy lo que estamos pidiendo Son tus historias Ya tienes tus regalos De Navidad ¿Qué es lo que vas a regalar? ¿Qué ha sido Tu mejor regalo? ¿O qué ha sido Tu peor regalo Que has recibido? Recibido Márcanos 682-3450 O escríbenos A nuestro WhatsApp 664-123-6969 Mientras yo te platico Fíjate en España Más del 17% De los regalos Son clasificados Como no deseados Más del 17% De los regalos Estamos hablando Que de cada 10 regalos Que te dan Aproximadamente Dos no te gustan ¿Es cierto esto? De cada 10 regalos Que recibes Dos no te gustan Ay, no sé Yo creo que hay personas Que no le gustan Los 9, ¿no? 9 de cada 10 No sé Este Los familiares lejanos Y los compañeros de trabajo Son los que menos aciertan Esto según un estudio Realizado por ASIMO Los compañeros de trabajo Bueno, es que por eso Deberíamos de Cuando hacemos un intercambio De en el trabajo Pues pedir la lista De pongan opciones ¿No? Ahora Luego me pregunto A ver Si me vas a decir Que comprarte ¿Cuál es el sentido De que vaya yo Y te lo compre? ¿No? O sea Luego hay personas Que son súper específicas Quiero tal cosa De tal lugar Y todo Yo lo entiendo Por ejemplo Digo, lo entiendo Y lo aplicas ¿No? Cuando le dices A tu papá A tu mamá A tu pareja A tu novio A tu novia ¿No? Que le dices Ay, mi amor Se me antoja tal cosa Y claro Porque muchas veces Es como A ver O no tengo la lana Para comprármelo O si lo tuviera ¿No? Es como Pues tengo que hacer tal cosa Entonces bueno Me encantaría Que tú me lo regalaras Ahí me hace sentido Pero cuando de todas maneras Vas a gastar 200 pesos Porque estás en el intercambio Y mandas a alguien A comprarte exactamente Esos aretes Que viste En esa tienda Específicos ¿Cuál es el sentido? ¿No? No sé Esos nuevos intercambios Donde son súper específicos De exactamente Lo que quieren Pues como que le cortan A uno la inspiración ¿No? A ver Bueno también Es como complicado Porque si Los compañeros de trabajo Por mucho Que este Que sea cercano No siempre Pueden atinar a tus gustos Y entonces Pues dinero mal invertido Vamos a recibir una llamada Bueno Aquí el que sueño Con hacerlo Con una sexóloga Mauricio ¿Cómo estás? Híjole Mauricio Ya casi que se te va El 2017 ¿Verdad? Y no, no No se cumplió En el 2017 No Esperamos En el 2018 Venga Nuevas Nuevas Cosas Ojalá Que para el 2018 Si se cumpla eso ¿Qué nos quieres compartir Mauricio? ¿Malas experiencias O buenas experiencias Con los intercambios? Pues Más que nada Este Pues Te llamé Para Deseamos Feliz Navidad Que la pases bien Con tus queridos Con tus familias Igualmente Deseamos Feliz Navidad A todos Que se la pasen bien Y pues ¿Qué te puedo decir? ¿Buenas o malas experiencias? Y Por cierto Que mala Porque Más que hicimos Con los intercambios En el trabajo Ajá Y Pusimos A través De 200 pesos Ajá El regadito Ajá Cuando a mí me Entró El regadito Ajá Que muy bien La etiqueta No se la quitaron Costaba 65 pesos Y el intercambio Y el intercambio Era de 200 Con la pena Ajá Y todavía La dejaron Como que se Entornidó Por más Las carreras Ajá Y allí Fía 65 pesos Y el intercambio Era de 200 No No Eso es Estagacho ¿No? Sí Oye O todavía Le hubiera puesto Algo más ¿No? De repente Es como Pues ahí Le pueden agregar Alguna cosita Que digas Bueno Pues es como Unos Es como Tipo Como Bufanda O así Creo que Me acuerdo Que era Bufanda Ay no hombre Y esas cosas Que A ver Levanten la mano Cuántos Usan las bufandas Que les regalan En intercambio Es que es tan común Que luego les da por Regalar bufandas O gorritos ¿No? Es Y luego Bueno No sé A mí me desespera Mucho utilizar Ese tipo de prendas Pero es cierto Muy muy común ¿Y la usaste O no la usaste Mauricio? Pues Te voy a decir Que los fileros Llegué a una O dos veces Nada más O dos Nada más Pero ya Ya no lo usé Y luego La regalaste En el siguiente intercambio No 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 Supe Yo no es que Habla tardar De tanto Mueve Pero Es así Que hago Es así De cosas Ya no supe Ni dónde Yo creo que Se me perdió De tanto Mueve De los picaderos Que hacía Yo Y como eso Ya no supe De que La bufanda Pero Sí Esa fue mi experiencia En ese intercambio Pues muchas gracias Por habernos compartido Mauricio Y muchas gracias Por tus buenos deseos Gracias por todos Este Los días Que nos has acompañado Que nos escuchas Que sé que Nos has dicho Que a veces nos escuchas Y no nos hablas Por las veces Que nos has llamado Gracias por ser parte Íntimamente Con Roberta Desde Pues desde el inicio De este programa De ya Más de un año Un año y medio Creo que ya llevamos Claro que sí Y a veces Sí Y ahora ¿Qué les pasa Que no sé Si se me cumple Conocenote Y saludarte Claro que sí Vamos a estar ahí Sábado 30 Y domingo 31 Desde las 9 de la mañana Vamos a estar Entonces Claro Claro Va a ser un placer Para todos Los íntimos Que vayan allá Conocerlos Saludarlos Y también Por supuesto Que aprovechen La oportunidad De pasar con un psicólogo Platicar las cosas Que a lo mejor A lo largo del año Han platicado aquí Y que puedan Este Vivirlo de una forma Diferente ¿No? Claro que sí Mauricio Va a ser un Muy buen gusto Poder conocerlos Igualmente Igualmente Oye Sí Cierto Vamos Todos los que dicen Que luego hagamos Convivencia Para conocernos Pues vamos Viéndonos ahí En el parque Este Vayan Acudan con algunos De los chicos De verdad Es que todos Tienen experiencia Va a ser Algo muy interesante Que vayan A Dilo y Déjalo ir Muy enriquecedor Esto de poder Entender y soltar Cosas en nuestra vida Y empezar el año De una forma diferente De verdad Es que Aprovechenlo Nos dice Ale Si vas a entrar A un intercambio Debes de ir preparado Para la sorpresa Sea buena o mala O si no Mejor no entren Fíjate que Coincido contigo Yo creo que Mucho del intercambio Es decir A ver Son no sé Doscientos pesos Lo que va a costar El intercambio Son doscientos pesos Que los voy a A regalar Y me refiero a regalar Es como Los voy a Es que no quiero decir Los voy a tirar Pero si es como Bye O sea despídete Esos doscientos pesos Bye bye ¿No? Si lo que viene Es bueno Chido Y si no Pues entonces Concéntrate en tú Darle algo Que creas que le puede Gustar a la persona Pero si tú Estás pensando O buscando la retribución Donde digas tú Es que estos Doscientos pesos Yo quiero que Ya sabes Se super conviertan Y super tener algo No Yo creo que Es muchísimo Más fácil Que logres Comprarte tú Algo que te encante A que alguien Te lo pueda comprar Ay aunque déjenme Decirles Déjenme decirles Hombres Que si ustedes Quieren conquistar A una mujer Es muy Padre Cuando ustedes Atinan a nuestros Gustos Y no estoy hablando Necesariamente Del costo Estoy hablando De los gustos ¿No? Yo por ejemplo Les puedo compartir Detalles muy chidos Como Y se los he compartido En Facebook O en Instagram Esto de Que me dejan Me han dejado Flores En el buzón Y no son Ramos de flores Que si también Me dejan Sino una Una flor Una rosa Tal día en particular ¿No? Los viernes En las noches Las mañanas Antes de irse a trabajar Cuando te despiertas Y lo ves Entonces Que padre Esos detalles Donde dices Oye Alguien pensó en mi Alguien se tomó El tiempo y todo De verdad es que Ese tipo de esfuerzos Por supuesto Que enamoran Te comento Que por ejemplo En España El 50% De los consumidores Asegura que preferirían Recibir dinero En lugar de un regalo En el que no estaban Interesados Oye ¿Qué onda con esta cosa? Que la verdad Me confieso culpable Me confieso que lo practico Donde a veces caemos No sé si en la prisa En el conformismo En la comodidad En la frustración De decir Mira sabes que Te regalo dinero Y cómprate lo que quieras Y en tal sentido Yo creo que por eso Han tenido tanto pegue Las gift cards ¿No? Las tarjetas de regalo Que se han hecho populares En todas las tiendas Yo creo que básicamente Toda las La gran mayoría De las tiendas En Estados Unidos Tiene esto ¿No? Hay muchas personas Que luego se enojan Porque dicen Puta Es que ni siquiera Lo puedo sacar De la tienda No es como que Me hayas dado 20 dólares Me diste 20 dólares Para usar en tal tienda Y esa tienda A mí no me gusta Entonces bueno Ya aquí Se reduce La complicación A simplemente saber Cuál es la tienda Que más le gusta A esta persona Y que ya vaya Y se gase Sus 20 dólares ¿No? Pero ¿Qué conviene más? Dar el dinero Dar esas tarjetas ¿Tú cómo te sientes Cuando recibes El dinero? ¿Te gusta? O dices tú así como Ráñamela compadre O prefieres Esas tarjetas ¿No? ¿Qué opinas? 682-3450 619-6882-2000 En este mismo estudio Hay más resultados Ahorita En cuanto Regresemos Perdón Ven a platicar Íntimamente Con Roberta Medina Llama al 680- Hola, hola A ver Facebook Lo voy a cambiar Para ver si llega A mojar la señal 819-882-2000 RCN 1470-AN Transmitiendo desde Manuel Márquez de León 950 Zona Río Tijuana, Baja California RCN 1470 Una estación de Grupo Uniradio Facebook ¿Por qué están tan callados? Hola Saludos a Caen Periscope Facebook Si está llegando Si sigue La transmisión Pues ya se cortó Sigue o ya se cortó Sigue o ya se cortó Síguenos en Facebook Y recibe un 10% Ponto de descuento Cardirect Tu imprenta de calidad México tiene una composición Pluricultural sustentada Originalmente en sus pueblos Indígenas Todos ellos con opiniones Inquietudes Y mucho que aportar Son el testimonio De una herencia milenaria ¿Cuál es la del Face? ¿Cuál es la del Face? ¿Qué? Alguien ya se me cortó Esperen 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 Los llamados no seguirán Una bala me alcanzará Ya no hay nada que hacer Consumir y distribuir drogas Te lleva a la muerte Las drogas afectan a todos Vive limpio Vive libre Vive Cruzada por la seguridad Tarea de todos